Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para la elección de personero del municipio de Sonzón para la vigencia 2020-2024. En cumplimiento del artículo 35 de la ley 1551 de 2012, el Consejo Municipal de Sonzón se permite abrir la convocatoria para el concurso público de méritos para la elección de personero municipal para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 29 de febrero de 2024. Como es muy complicado o mejor dicho es imposible que el próximo consejo adelante el concurso de méritos, ya que es un concurso que dura alrededor de cinco meses, pues a esta mesa directiva le correspondió adelantar este concurso de méritos. Este concurso pues inició el día 16 de julio, ya se hizo la publicación, este concurso de méritos debe surtir pues unas etapas que deben cumplir algunos criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad. La información completa sobre este concurso público de méritos puede ser descargada desde las diferentes redes sociales de dicha corporación. Quienes quieran participar deben cumplir con algunos requisitos, especialmente ser abogado, no tener antecedentes ni disciplinarios ni fiscales y ya los demás todos están colgados pues en las páginas, están en Instagram, están en Facebook, están en YouTube, hay un video que se colocó para que tuvieran acceso a él. En cuanto a las etapas del concurso, se inició con la divulgación y con la convocatoria. La inscripción de los aspirantes se efectuará el 31 de julio y el 1 de agosto. Entre los días 2 y 3 de agosto se publicarán la lista de los que fueron admitidos y de los que no fueron admitidos. El 15 de agosto se practicarán las pruebas de conocimientos académicos, de competencias laborales y de competencias comportamentales. El 30 de agosto se realizará la entrevista a los participantes que superaron todas estas etapas. Y el 4 de septiembre se publicará la lista de elegibles con la cual el próximo consejo que sea elegido pues elegirá el personero en un orden estricto como lo pasó la universidad o la entidad de educación superior que pasó la lista de elegibles. Para una mayor información, los interesados pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría del Consejo ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal.